El Valle Futbolero Pero el Gallo terminó primero Porque le ganó 5-1 en el Coloso Y en Zapala el Barrio se impuso 4-2 Por lo visto en la fase del grupo Todo puede pasar Son dos equipos que se conocen mucho Y no hay grandes diferencias Dejanos tu comentario con tu pronóstico Por favor suscríbete al canal Y dale me gusta a la publicación Así continuamos creciendo en la difusión de nuestro fútbol Muchas gracias Gracias